Hoy tuvimos una jornada de trabajo donde estuvo el Ministro de Planeamiento de la Provincia de Entre Ríos, el Ingeniero Juan Javier García, nuestra Senadora Provincial, con el resto de los integrantes del Consorcio para la Vivienda del Departamento de Federación, tuvo su Presidente, el resto de los integrantes, y bueno, ahora recorriendo lo que es la ejecución de este plan de viviendas aquí en la ciudad de Chajarí, donde hemos recibido un nuevo desembolso para la construcción de estas 40 viviendas, y a su vez, bueno, aquí no más, a continuación, hay otro grupo, la verdad que muy contento, no sólo por lo que significa poder avanzar en lo que era una materia pendiente en el departamento, en la ciudad, en la provincia, a través de la decisión del Gobierno Nacional de ejecutar planes de viviendas. Hoy aquí vemos el despliegue que hay de operarios, donde trabajan desde un ingeniero, pasando por un arquitecto, pasando por los albañiles, medios oficiales, corralones de materiales de construcción, bueno, en general, se abre un abanico de posibilidades, que es la columna vertebral, la obra pública, y lo que genera esto en cuanto a ingresos para la ciudad de Chajarí, y a su vez, dar solución a lo que es en materia habitacional. Hoy nosotros tenemos varios programas en ejecución, algunos dependen del IAPB, aquí no más, a pocas cuadras, hay 46 viviendas que se están construyendo, hace pocos días hemos entregado 40, y de este programa, que a nivel provincial ahora va a tener rango de secretaría, y que depende del Ministerio de Planeamiento de la provincia, a través de Daniel Yrigoyen, se están ejecutando estas 40, con un grado de avance muy importante, antes de la finalización del año van a ser entregadas a sus adjudicatarios, a su vez, tenemos 50, que están en un grado de avance también significativo, y tenemos planificada los convenios firmados para 10, que van a ser construidas con madera, este es un tema importante para nosotros, porque a su vez, a una de las economías regionales del departamento, como lo es la forestación, el eucaliptus, también se le agrega valor a esta producción, viviendas muy confortables, donde tenemos que desandar algún camino, que son los mitos de las viviendas de madera, pero que quedan muy buenas, vamos a construir 10, más un convenio que tenemos firmado, de 50, y a su vez, tenemos los terrenos disponibles para ejecutar en otro programa, 150 más viviendas, la verdad que esto es histórico, en la ciudad de Chacarí, el nivel de construcción que tenemos, y las posibilidades que se abren, y sobre todo, en esta nueva idea de organización, que tiene que ver con el consorcio, nosotros estamos muy entusiasmados en este sentido, porque hoy vemos la concreción, aquí podemos venir, sacar fotos, observar, caminar entre lo que es la construcción real de viviendas, así que bueno, estamos trabajando en ese sentido.